Comienza la andadura de Ondaluz Estepona, una nueva televisión que nace con vocación de quedarse y convertirse en la opción de información de todos los esteponeros. Un nuevo proyecto que viene de la mano de Publicaciones del Sur, empresa editora de Estepona Información y que ve la luz con una filosofía muy clara, contarles lo que pasa en el municipio desde todos los puntos de vista. Además de la información, habrá tiempo para los reportajes, el debate y la opinión y los deportes. Una televisión en la que los espectadores tienen mucho que contar. Queremos acercarle hasta sus hogares las historias del día a día, con todos sus protagonistas. Empezamos con mucha ilusión y responsabilidad por ofrecerles un periodismo veraz y comprometido con la información. Ya pueden resintonizar sus televisiones porque Ondaluz Estepona ya está aquí. Arrancamos.